... Hace justo un par de años, más o menos, aproximadamente, y en este mismo espacio, en la primera temporada de una de cine, el programa de tertulia cinematográfica en Andalucía Televisión, tuvimos a bien detenernos y rescatar uno de los siete episodios de Andalucía, un siglo de fascinación. No todas las televisiones en España pueden presumir de algo que podemos hacer nosotros. Uno de los trabajos capitales de Basilio Martín Patino se hizo en exclusiva para esta casa, para Canal Sur. Ahora, esta serie resulta que ha adquirido una nueva vida. Por un lado, hace muy poco tiempo, el día 4 de diciembre, en la Sala de los Cineastas, se dedicó un espacio precisamente al capítulo dedicado a Casas Viejas. La Sala de los Cineastas, luego hablaremos de ello más profundamente, es una experiencia que se lleva a cabo aquí, en el Cine Albenis de Málaga. Y por otra parte, la Filmoteca de Andalucía, tanto en sus sedes de Córdoba como en la de Almería, va también a rescatar la serie entera de Andalucía, un siglo de fascinación. Así que tenemos elementos suficientes que nos dan razón para, otra vez, fijarnos en este documento único. Lo hemos hecho reuniendo aquí, en esta mesa de trabajo, a tres personas. Para empezar, Ignacio Francia, que es un gran conocedor y amigo personal de Basilio Martín Patino. Sí, porque, en principio, los dos nacimos en el mismo pueblo, en Umbrales, un pueblo al oeste de la provincia de Salamanca, y después, en nuestro recorrido, hemos mantenido una entrañable amistad que, lamentablemente, se truncó el 13 de agosto al fallecer Basilio. Pero, sobre todo, mi relación con él ha sido entrañable, pero, al mismo tiempo, siempre muy crítica. Yo creo que, a veces, he sido la persona que más he criticado sus situaciones y sus procedimientos y las películas, pero, al mismo tiempo, desde la lealtad. Y él lo admitía con su respuesta, porque, igual que él era crítico, Basilio ha sido un hombre muy crítico con su cine, pero no por afán pedagógico, sino simplemente por los análisis, desde ese tratamiento de la afición ante la historia, ante los elementos que todo el mundo daba como válidos y no reflexionaba en torno a ellos, pero él sí introducía sus puntos de vista que dejaba a disposición del espectador para que, a través de esos agujeros negros que él siempre mantenía en sus películas, el espectador pudiera establecer sus propias conclusiones. Ignacio, hemos elegido el último de los episodios de esta serie de Andalucía, Un siglo de fascinación, donde Basilio, moviéndose en ese terreno fronterizo entre la realidad y la afición, nos habla de unos nuevos viajeros románticos aquí por Andalucía. Sí, bueno, hay mucho, para mí quizá, junto con Casas Viejas, es el episodio que más Basilio tiene dentro, en el sentido de que Basilio fue durante toda su vida un libertario, en definitiva, y mucho más hacia el final de su vida, lo acentuó. Él era un hombre libre y admiraba los libertarios que hubo en esta tierra, más que a los catalanes, evidentemente, porque aquel fue un anarquismo muy distinto al andaluz. Y cuando él, precisamente, desde Canal Sur se le propone la serie, lo primero que él dijo, evidentemente, es que él no hacía documentales, pero cuando les propone los temas, introduce Casas Viejas, que venía de otro proyecto anterior, y este otro porque tenía la posibilidad de entrar en un tema que a él le importaba mucho, que era el de los falasterios, el de aquellos movimientos que hubo en Andalucía en aquellos tiempos, y de los que él, digamos, recuperó Tempúl, y los demás se los ideó, evidentemente, dentro de su ficción que crea en la película. El de las sociedades igualitarias, en definitiva. Exactamente. Idealistas, por otro lado, también. Les hemos dicho que tenemos también más invitados esta noche. Hay conmigo una persona que hace tiempo, vengo intentando que esté aquí, y ya lo he conseguido. Se llama Concha Barquero. Concha, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Basilio Martín Patino es uno de los directores que a vosotros os interesa mucho, y lo habéis demostrado dedicándole una sesión en la sala de los cineastas. ¿Es así, no? Sí, así es. Muchas gracias por la invitación, Manolo, y, nada, yo estoy encantada de estar aquí, finalmente. Sí, efectivamente, la Sala de los Cineastas, la Sala de los Cineastas Málaga, es una iniciativa que desde nuestra ciudad llevamos adelante desde hace un par de temporadas, vinculada a la Asociación de Ámbito Estatal Unión de Cineastas, y con la que tratamos, de alguna manera, de ampliar la oferta cinematográfica y cultural de la ciudad, que ya es mucha, porque, bueno, como sabéis, pues, el Festival de Málaga está muy consolidado y el Cine Albénix también ofrece una programación, pues, muy diversa, pero con la Sala de los Cineastas tratamos, de alguna manera, pues, eso, de ampliar esa oferta, ¿no? Y, bueno, Patino siempre ha estado ahí dentro de nuestro interés, pues, como espectadores, como cineastas modestos, como programadores, y, bueno, efectivamente, a raíz de su fallecimiento, el pasado verano, desde luego no podíamos dejar de programar una sesión específica con Patino como protagonista en esta temporada, y así hicimos el pasado día 4. Concha, ¿se puede establecer casi un nexo común entre Patino y vosotros en el sentido de que ambos sois utópicos y aspiráis a lo casi imposible, ¿no? Esta película, en concreto, que vamos a ver esta noche, Paraísos, nos muestra el ideal de establecernos en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta película tiene, como, en realidad, toda la serie de Andalucía, un siglo de fascinación y, en general, bueno, delante de Ignacio, hablar de la obra de Patino, bueno, pues, probablemente nos quedemos a media con muchos detalles, pero creo que, en general, toda la obra de Patino que conozco, evidentemente, es compleja, pero también, a la vez, accesible, y, por lo tanto, ofrece como muchos niveles de interpretación, y, efectivamente, es uno de ellos, las sociedades utópicas, idealistas, pero creo que, a 20 años después de haberse producido y de haberse emitido, justamente, bueno, pues, en esta casa, la serie Andalucía, un siglo de fascinación, incluso puede ofrecer muchísimas más claves acerca de cómo ha sido el devenir, ¿no?, de nuestra sociedad desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Había muchas claves, de alguna manera, de lo que estaba por venir de ese desarrollismo perverso y loco que, de alguna manera, bueno, ha imperado en nuestra sociedad en las últimas décadas, ¿no? Hay muchas lecturas dentro de la película que creo que podemos hablar con más detalle después de verla. El estilo narrativo de Basilio Martín Matino en esta serie lo hace un bicho raro dentro de la cinematografía española. Una persona que hay que tener muy en cuenta por su forma de trasladarnos su pensamiento. José Chica sabe mucho también de esto, del interés que debe de tener alguien como tú, un programador, en buscar cineastas diferentes. Bienvenido. Buenas noches. Y para mí, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio siempre hablar y poner en valor y dar a conocer la figura de Basilio Martín Patino. Nosotros tuvimos la fortuna de poder dedicarle una sesión en homenaje en el año 2015. Hicimos una doble sesión en la que programamos nueve cartas abertas y, a continuación, programamos la décima carta. Basileio Martín Patino, dejando las etiquetas de lado que a veces no hacen justicia a toda la complejidad y a todas las ideas que esconde el cine de Patino detrás, es un cineasta fundamental de la historia de este país, del cine. Y es un privilegio que desde Andalucía se le permitiera hacer una serie como esta, 97 películas, que 20 años más tarde siguen arrojando una modernidad increíble. Yo, pensando sobre la película, lo asemejaba, en cierto modo, en esa manera de volcarse con el vídeo y de buscar todas las posibilidades que tiene el vídeo a un cineasta que yo también admiro mucho, que es Chris Marker. Y veo muchas conexiones. Bueno, es algo increíble. Hay muchas cosas que anticipa él, ¿verdad? Sí. En esta serie, de lo que estamos viendo ahora. Sí, sí, sin duda. Es un adelantado a su tiempo, en toda su carrera, desde los años 60 hasta la última película que hizo, él iba por delante. Y de ahí, bueno, su genio y el valor que tiene dentro del cine en este país. Bien, este fue el capítulo, como hemos dicho, que cerró esta serie de siete episodios dedicados a la historia reciente, un siglo más o menos, de Andalucía. Andalucía, un siglo de fascinación. Así le puso. Y para este, en concreto, eligió, como venía haciendo en otros de la serie, a actores conocidos que así se convertían en otros personajes. Por ejemplo, Joan Dalmau, Mariana Cordero o el propio Colin Arthur. La película, esta en concreto, además, tiene otro aliciente extraordinario más. Música de Carmelo Bernaula. Así que van a disfrutar. Les proponemos que se queden con nosotros. Y luego vamos a detenerlos a fondo en esta obra. Música de Carmelo Gracias por ver el video.